Muy buenos días y muchas gracias por estar aquí con nosotros en la Escuela de Antienvejecimiento, donde cada semana te traemos nuevas recetas anti-edad con ingredientes beneficiosos para la salud, así como talleres de alimentación saludable y nutrición deportiva. Mi nombre es Irina y me hace muchísima ilusión traerte hoy una nueva receta fácil y saludable. Se trata de un risotto de coliflor con seta shiitake. No es solamente un plato extremadamente rico en proteína vegetal, en fibra y en micronutrientes como vitaminas, minerales y antioxidantes, sino que es también muy bajo en hidratos de carbono, por lo que se ajusta perfectamente incluso a las dietas cetogénicas más estrictas. Además, es un plato ligero pero a la vez saciado, por lo que es una opción muy buena tanto para almorzar como para cenar. Así que vamos a ver cómo lo preparamos. Para preparar 4 raciones de este risotto de coliflor con setas vas a necesitar una coliflor, una cebolla roja, 300 gramos de setas shiitake, un vaso de caldo de verduras, dos dientes de ajo, dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra, 4 cucharadas de queso parmesano y un puñado de perejil troceado. Por supuesto, puedes añadir también sal y pimienta. El primer paso es lavar la coliflor, cortarla y triturarla así cruda con la ayuda de una ralladora eléctrica. Luego picamos la cebolla y el ajo y los rehogamos en una olla con aceite de oliva virgen extra. Después de un par de minutos añadimos la coliflor y el caldo de verduras y la cocinamos unos 3-4 minutos. Mientras tanto, picamos la mitad de las setas y después las agregamos a la olla. Dejamos cocer todo junto unos 3-4 minutos más. Al final añadimos el perejil y el queso parmesano, mezclamos bien, apagamos el fuego y dejamos todo cubierto unos 5 minutos. Mientras tanto, cortamos el resto de setas en láminas y las cocinamos en una sartén. Al final ponemos el risotto en un bol y añadimos las setas por encima. Y ya está, en menos de 25 minutos tienes listo este plato keto, saludable y equilibrado. Me encantaría saber cómo te gustó, así que cuando lo hagas déjame un comentario y cuéntamelo. Y cuéntame también qué tipo de recetas te gustaría encontrar en este canal en el futuro. Te prometo que lo tendré en cuenta. Y si quieres descubrir más trucos y consejos de alimentación saludable y nutrición deportiva, así como recetas saludables anti-edad, no te olvides suscribirte a este canal y activar las notificaciones para no perderte ningún vídeo.